ofendidos porque la figura de un payaso fue utilizada para asustar a las familias de saltillo al involucrarlos con una presunta banda de roba niños los payasos de saltillo exigieron se ponga un alto estos rumores porque no sólo su imagen se afectó también su forma de vida pero se está haciendo una psicosis que creemos que ya no va a ser así verdad porque pensamos que a través de la información este ya están cambiando ellos o este están dejando de hacer estas cosas son 18 años y para nosotros esto pues es un caos verdad que que no pues nos afecta bastante a partir de este rumor los shows con payasos se han cancelado aproximadamente pues yo creo que como entre todos unos días más o menos este porque pues sí afecta bastante esto y realmente lo que queremos es este eso concientizar a la gente de que no se generalice a esas personas este que están realmente haciendo este caos esta psicosis pues malamente porque nosotros hacemos una profesión preparada pero si hay compañeros que nos ha estado bajando mucho en cuestión de trabajo y todas esas situaciones pues si nos afecta no porque es de lo que vivimos es a lo que nos dedicamos y pues una noticia como esta pues si es una mancha grandota no así que nuestro en nuestra profesión no todos ellos coincidieron que la imagen del payaso ha sido degradada y aún así están dedicados en hacer olvidar a la sociedad un momento sus problemas con una sonrisa con imágenes de carlos hernández para receja informó eduardo hernández